Te canto, escúchame, te quisiera llevar, per la Antilla, de las playas doradas, al ancho mar, si una lágrima ves, brotar doliente, es por ti, dulce bien, que temiendo perder, el sol no sé llorar. Cae en rocío, en sus parolas, y cada gota es un beso a la flor. Y al posarse, sobre las rosas, las mariposas, con su candor, sienten el fuego, ardiente del amor. Te quisiera llevar, per la Antillana, de las playas doradas, al ancho mar, si una lágrima ves, brotar doliente, es por ti, dulce bien, que temiendo perder, el sol no sé llorar. Cae en rocío, en sus parolas, y cada gota es un beso a la flor. Y al posarse, sobre las rosas, las mariposas, con su candor, sienten el fuego, ardiente del amor. Salió de Jamaica, rumbo a Nueva York, un marco velero, un marco velero, cargado de ron. En medio del mar, el barco se hundió, la culpa la tuvo el señor capitán, que se emborrachó. No siento el barco, no siento el barco, no siento el barco, que se perdió. Siento el piloto, siento el piloto y la tripulación. Pobres marinos, pobres pedazos de corazón, que la mar, brava y ay ay, que la mar, brava y ay ay, se los trajo. Señor capitán, déjeme subir, alzar la bandera del palo más alto de su bergantín. No siento el barco, no siento el barco, no siento el barco, que se perdió. Siento el piloto, siento el piloto y la tripulación. Pobres marinos, pobres pedazos de corazón, que la mar, brava y ay ay, se los trajo. ¡Gracias! 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 Más que una flor, en un libro escondida, viejo jardín, de una antigua ilusión. Más que una flor, más que una flor, era un alma de amante, que allí fragante dejó constante prueba de amor. Encerrada en el libro quedó, cual un suspiro, de una niña cubana, por su novio español. Desde el marco le dijo su adiós, me voy a España. Prometiéndole un día volver a Cuba, guardó la flor, guardó la flor, y al alejarse, un mar dormido, le separó. La antigua flor, en el libro olvidada, años después, una niña la lloró, y al preguntar, al abuelo asombrada, llorando el viejo, dijo a la nieta con emoción. Esa flor es un alma que fue mi amor de un día, y ahí está todavía, como yo la dejé. Junto a su palmeral le juré, que volvería. Pero luego el destino torció el camino, de mi debés, de mi debés. Como un testigo, de aquel cariño, la flor guardé, de aquel amor, de nuestra flor. Aplausos. 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 Aplausos.